¡Vamos! ¡Ay! Es que me faltó la música, digo. ¡Vamos, Daniela, dale, vamos! ¿Qué pasó con la música? Estábamos a full. A full arrancó el programa. Esto es... Sentir endimia. El debate. Señoras y señores, nos encanta tenerlos acá. Que nos acompañen en la siesta mendocina. Y hoy tenemos un programa hermoso. Lleno de reinas, pero también hay reyes. Hay reyes de la música. Ah, claro, me quedé pensando. Hay dos grandes maestros de la música que van a cerrar el programa. Yo te digo, no te muevas de la pantalla del sete. Corta. Tenemos un programa... Porque el programa es impresionante por donde lo mire. Recontra real. Reciento. Hablamos en el noticiero con las chicas. Eso es lo que dijo el gobernador. Y muchos dicen, ¿qué dijo el gobernador? ¿Qué pasa con los palcos? Que no van a haber palcos en la fiesta nacional de la vendimia. No hay palco oficial. Claro. No hay donde están paradas siempre las autoridades. No está. No hay palco. Porque decidieron ahorrar. Y esa plata... Se ahorran 30 millones de pesos. ¿Eso salía en los palcos? Impresionante. No, pero aparte había un sanguchito para las autoridades. Claro, o sea, lo agasajaban con comida, con cojitos. O sea, el combo. Había más. Y es que sí. Sacar a la picada. Chicos, pará, porque hablan y quedan como en off. Están ahí nuestros compañeros. Que sin ellos no seríamos nada. No. ¿Cómo le va, Jory? ¿Lujitas Castro? ¿Todo bien? Chicos, Lujitas Castro, qué laburo el de anoche. Vivo, vivo. Bien, hermosa cobertura. Sí, fuimos ayer al departamento de Santa Rosa a cubrir la vendimia. Así que espectacular. Hermosa. Qué linda vendimia, ¿no? Divina. Hermosa la vendimia. Charlamos con las tres candidatas. Finalmente ganó Agostina González, que coronaron como reina del departamento de Santa Rosa. Charlamos con ella. Charlamos, bueno, obviamente, con los distintos familiares. Porque es muy lindo lo que se genera en torno a la vendimia y las familias que acompañan, los amigos. Así que hermoso. Hermoso lo pudieron ver anoche por la pantalla del 7, obviamente. Sí, lo vimos a Luquita haciendo un laburazo. Ah, perdón. Dije, no la quiero interrumpir, no la quiero interrumpir. 2, 6, 1, 3, 44, 44, 44, línea directa para que se comuniquen con nosotros. Enseguida sorteamos entradas. De la producción me dijeron, día viernes y día domingo. Porque se complicó una cuestión de la maquinita. O sea, hay entradas para hoy viernes y para el domingo no hay dos. Y para el domingo no hay dos interés. Me vine lengudo hoy. ¿Qué? Me vine bastante lengudito hoy. Ah, me asusté. Me preocupa que tenga lengudo. Pará, ¿y los otros días no estaban lengudos? No. Mirá, yo hoy me encontré gente caminando porque fui al centro y me dicen, chicos, el Chori. ¿Qué? Ah, sí, ¿qué, qué? Sí, el Chori, el Chori. Hay que decirlo, ¿verdad? Son lengudo. Me han llegado un mensaje, no voy a decir de quién, pero de directores de cultura. ¿Qué te dicen? Ah, ya después les muestro a Spodela. Enseguida quiero saber qué le dicen los directores de cultura. Pero... Lo dijiste recién, estamos en vivo, nos mandan su mensaje participando por las entradas del Chori. No, pero para saber qué piensan, qué quieren. Claro, por eso, eso, totalmente. Y aparte, dijiste, vamos a tener reinas. Sí. Estaría bueno que hoy nos cuenten si se acuerdan de esa reina que les quedó en el pasado, su favorita. Me encanta. Porque por ahí vamos a ir hoy con nuestro programa. ¿Cuál es tu reina nacional de la vendimia favorita? El nombre y el año queremos. Yo te digo tres años. Sí. 88, 87, 74. Las tres. Las tenemos acá, ¿verdad? Acá, las tres. Ya están moviendo, seguramente. O ya saben. O ya saben quiénes son. Ya deben saber. Y si hablamos de 20, 24, para, porque necesito... ¿Vos me acercarías un guión? Hoy estamos, ¿viste que nos cambiamos de lugar? Acá estoy, mirá. ¿Viste que nos cambiamos de lugar? ¿Viste? Es que arrancamos al revés. Yo me sentía rara y digo, ¿qué onda? ¿Viste cómo te vas acostumbrando en algún lugar en el mundo? Salgo a dar vueltas al lago del parque. Y hay veces que me arco y doy la vuelta al revés. Ah, ¿en serio? Como ahora. Claro que no. ¿Viste que siempre vamos al revés? Sí, sí, sí. Y hoy dijimos, cambiemos de lugar. Cambiemos de lugar, pero lo que no cambia son las reinas. Y las reinas. Y lo que no cambia es el programa porque tenemos reina y tenemos reina de Guaymallé. Claro que sí. Angelina Franco Leiva. ¿Vas allá? No sé. ¿Querés que nos pongamos así? Sí, ya estábamos. Hola, Angelina. Hola. ¿Cómo estamos? Bienvenida. Bendimia pasada por agua. Chicos, ¿qué pasada por agua? Yo fui y le contaba en el camarín que estaba llegando a la bendimia y de repente le pregunto al que cuida, ¿puedo dejar el auto adentro? Sí. Ay, qué bueno. Sí, mi setotal se suspendió. Y yo, pobre gente. Claro, todo lo que habían montado, el espectáculo. Todo. Personas con sus aprendimientos. Bueno, un montón. Sí, y toda la corte estábamos todas peinadas, arregladas, todo. Y quedaron empapadas. No, nos metimos en una carpa, por suerte. Sí, nos metieron hasta que se calmó un poco la lluvia. Ustedes son 21. 21, sí. Hay que meter 21 reinas adentro de... Sí, no, además los bailarines. ¿Saben que se dice así, no? Claro. 21 reinas. Y femenino. Claro. Porque si 21 reinas, está mal dicho. Mirá, me encanta porque él nos enseña de todo. Sí, me encanta. Aprendo tanto con mi compañero. Bueno, nos contaba 18 años, chicos. 18 años. Muy chiquita. Por cumplir 19 años. Para tu bendita también pasó algo que después hizo que Daniela Gutiérrez se peleara con Montacuto. En Radio New Will. Sí, me peleé con Montacuto en vivo. Porque Montacuto, yo aplaudo a la señora que se subió al escenario después y se, viste, que mostró. No hablábamos también. Y ella se le paró de manos a Montacuto y le dijo, no, Montacuto. Es que no, porque me parece que cada... Bueno, lo que pasó en la bendita de ella al final, que le hacían el tributo a Charly García, unas chicas, subió al escenario y mostró sus partes de arriba, ¿no? Sí. Entonces lo que decía Montacuto puede pasar, que tiene de malo. Ay, me parece que hay que ubicarse en el lugar. Es un espectáculo que está pensado para el pueblo, donde va gente de todas las edades, donde van chicos chiquitos y me parece que cada cosa en su lugar, ¿o no? Sí, no daba en un momento. Aparte, si lo hubiese, perdón, hecho un hombre, seguramente las críticas hubiesen sido peores, ¿no? Hay entre esas cuestiones del sesgo si es hombre o es mujer también. Pará, y yo también pensaba que somos muy tranquilos en Argentina, porque en otro país, en Estados Unidos... La taclean. La taclean. Te taclean, te bajan del escenario y estás dos meses en pan. No le importa si es mujer o hombre, te... a las piernas y caerán. Bueno, vieron que tuvo que sacarle, bueno, hablando de eso, una mujer, una seguridad mujer, porque no la podía manipular un hombre. Sí, 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 sí. Y no pudieron igual, no pudieron. Bueno, eso hizo que se discutiera Daniela con Montacuto, hubo un enfrentamiento... No me gustó a Montacuto lo que hizo. Interesante el enfrentamiento. Chicos, hablando un poquito de Angelina, vi un detalle en la banda que me llamó mucho la atención porque tuvo esta discusión Guaymallén con reina sí, reina no, corona sí, corona no, que bueno, tuvo que, perdón por la palabra, fumárselo la candidata anterior, la reina del año pasado, que subía con corona, que subía sin corona. Y veo que ahora tiene los atributos, pero no dice reina la banda, dice primera representante. Sí. Y ahora, por el fallo de la Suprema Corte, se dictó que fuera que Guaymallén tuviera una primera representante y seguir con los festejos culturales. Sí, pero básicamente teniendo... o sea, es reina, tiene los atributos de reina. Exacto, sí. Pero piensan que sin ponerle la palabra reina no es reina, chicos. ¿Vos cómo te sentís, Angelina? ¿Como representante o reina? ¿Cómo te percibís en el cargo? Te mató con la pregunta. Para mí, es como quiera decirme la gente, yo básicamente puedo decir primera representante. Ok. Pero si la gente te quiere decir reina. No hay problema si me quieren decir reina. Es la reina de Guaymallén, chicos, va. ¿Quién es la que tiene la coronita, chicos? Es la reina de Guaymallén, va. Si vemos un coso de metal con cuatro ruedas, un auto, no le queramos decir moto. Un coso. Igual, chicos, el departamento de Guaymallén, bueno, se le cancela la fiesta por lluvia, tiene la polémica de la reina. Es un departamento que viene con todo y así todo sigue firme o no. Pará, me encantó la vendimia con Quino como protagonista. Ah, sí, fue una reina, sí. Qué buena idea, ¿no? Un homenaje a Joaquín Lavado. Sí, tal cual. Y nosotras hicimos como alusión con los vestidos, con toda la corte y teníamos a Mafalda abajo de la falda, teníamos a Mafalda. Ah, claro, estaban los vestidos, ¿no? Claro, hacíamos como que representábamos a Mafalda. Qué lindo eso, qué buena idea. Yo no sé si ustedes quieren preguntarle porque tienen ya las preguntas medio armaditas. Básicamente lo que le quiero preguntar a Angelina, a ella y a varias representantes por ahí, de su corte de edad. ¿Se puede con 18 años representar y llevar la corona a un departamento en una fiesta tan emblemática, no solamente a nivel provincia, sino a nivel país? ¿Por qué digo esto? Hablo por mí. Yo a los 18 años tenía otras mentalidades distintas, ponerle a chicos de 18 años, trabajaba, no estaba jugando a la play, por así decirlo. Pero no sé si me sentía con la capacidad de representar a un departamento. No digo porque le falte capacidad a las chicas, sino porque conozcan bien el mundo de Vendimia. Son muy chiquitas. Claro, exactamente. No sé qué tenés para decir, Angelina. Y yo me presenté, quería presentarme el año pasado, pero no podía y pude recién a fin de año. Pero yo con 18 no tengo ningún problema de representar a Guaymallem. O sea, tenés conocimiento de Vendimia, digamos, a eso me refiero. Y básicamente a lo largo de este año voy a ir aprendiendo muchas cosas, aparte de Vendimia. Una de las reinas que tenemos invitadas hoy en el programa, que lo dijiste vos al principio, también fue coronada reina muy joven a los 19 años y marcó un antes y un después la Vendimia. Claro, con 19 años. O sea que ahí te das cuenta que las chicas vienen ya muy informadas y con las cosas muy claras, ¿o no? Sí, concretas. ¿Cuál es tu proyecto de Vendimia? Yo hablé en mi proyecto de los espacios verdes de ambas laterales del acceso este, que hay como un camino y yo ese camino propongo ensancharlo para evitar futuros accidentes y delimitarlo y que haya una línea donde se pueda ver los ciclistas que vayan por un lado y los que caminan por otro lado. También... Como en el parque, en el lado. Exacto. Viste que está la senda para los ciclistas y para los que comen. Claro, bueno, más o menos así. Y también cartelería sobre la concientización, sobre la hidratación y el reciclaje. Ah, mirá que bueno. Qué interesante. Me encantó. Preguntas rápidas. Invitame a un lugar de tu departamento para pasarla re bien. Ah, el predio de la Virgen, por ejemplo. Ir a todos los mates, el domingo a la tarde, por ejemplo. Por ejemplo. Muy bien. Y la pregunta famosa del Chori, que siempre pregunta qué haría si fueses reina nacional de la Vendimia, te la robé. Y yo creo, no estoy muy segura, no lo he pensado, pero yo prefiero que el futuro me sorprenda. Así. Está bien. Está bien. Está muy bien. Hay un regalito para la reina, que es un bolsón de alimento para mascotas y se lo vas a donar a... Salvando Patas. Salvando Patas, ¿así se llama? Salvando Patas. Me encanta. Que han sido premiados por el departamento. Sí, en la Vendimia de Guaymallem, sí, fueron premiados. Ahí está. Bueno, ahí va destinada una bolsa de hipermascotas y ya que estamos te cuento que tengo un datazo para compartirles a todos los que tengan mascotas. Van a encontrar un montón de marcas de alimento para perros y gatitos. Todos los meses tienen promos y descuentos. Además, los chicos te pueden asesorar para que puedas saber cuál es la mejor opción para la alimentación de tu mascota. Tienen también un montón de accesorios, collares, juguetes, camisetas, abrigos en la sucursal de Godoy Cruz. Perito Moreno también tiene una veterinaria y peluquería. Tenés de todo para tu mejor amigo en hipermascotas.com.ar. La tienda online y en las redes es Hipermascotas Oficial. Muchas gracias a los chicos de Hipermascotas. Hipermascotas es mucho más que una tienda de mascotas, es una experiencia. Tenemos todo lo que necesitas para el cuidado y bienestar de tu mascota. Visita nuestra tienda online hipermascotas.com.ar y nuestra sucursal de ciudad, Avenida Juan B. Justo, 701. Bueno, vamos a despedir a la reina con un fuerte aplauso. Gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Vamos a conversar más en otra oportunidad. Seguramente nos vamos a volver a encontrar aquí en esta escenografía. Genial. Estoy dando un anticipo de algo que muchos no saben. Ay, yo tampoco. Pero es que me encanta. Después no le gusta que le hagan sorpresas, ¿viste? No, no, es que me contaron hoy, chicos, y no tuvimos tiempo de conversar. No, pero Rodolfo es un montón. ¿Podemos ir al corte hacia el Rodina? No, mentira. Así me puede estar de la pregunta. Es que tenemos que ir al corte, en realidad. Ah, por eso. Vamos a la corte. ¿Hacemos la primera pausa? Dale. ¿Sí? Gracias, su majestad. Gracias. Pausa, ya volvemos. Dale. Gracias. Estás en el 7. Llegó fin de mes y llegaron los días que sí a todos los Chango Más y Más Online. Hasta el miércoles 21 aprovecha Lecheche Cubaté a 689 pesos. 25% de descuento en carne picada, tapa de asado y paleta por kilo. Y no te pierdas 70% de descuento en indumentaria seleccionada de verano para toda la familia. Con días que sí, en Chango Más y Más Online hay más para vos. Berisur es un sistema de alarmas con tecnología innovadora que reacciona en segundos. Contamos con vigilancia las 24 horas y control desde el app para ver qué pasa en el hogar y, de ser necesario, activamos Cero Vision. Llama al 0800-222-8012 o calcula online el kit premium CeroVision en berisur.com.ar. No se puede robar lo que no se ve. Domingo de Vendimias. Vivimos las fiestas departamentales con mucha emoción. Desde las 20, compartimos la Vendimia de Malarue, tierra de progreso. A las 21, llega la fiesta departamental de San Martín. ¡Sentí Vendimia! Este domingo desde las 20, por el 7. Para los chicos y para los grandes Todo lo que necesitas para la vuelta a clases lo encontrás en musimundo.com y en sucursales Musimundo, parte de tu mundo Chef Sin Fronteras Nómade El sábado a las 13 Estás en el 7 La Nuevo B con Cheddar Macmill tiene mucho Muchísimo cheddar Che Está chequeado Lo charlamos con los muchachos la otra noche Che está muy bien Che está mal Peche este Pido por la pichada Yo hincha el cheddar Echar más ketchup Te mando mecha Nunca un bache, nunca un choque Un chanta Quedamos en chatear Yo le ponía pichas Chichis, esto no está mucho ¿Me das un cachito? Mi sándwich fetiche Hago charcas, chorroarich y vilcoy Chiquito Y es mi match de sábado a la noche Dicho y hecho Chorrea el cheddar Nuevo B con Cheddar Macmill de McDonald's Tiene mucho Muchísimo cheddar Che Charlotte Chantal Esto es cheddar champagne Hecha Los referentes de la industria Las empresas y las noticias del mercado Actividad económica Lo público y lo privado Este domingo a las 11 Actividad económica Estás en el 7 Hipermascotas es mucho más que una tienda de mascotas Es una experiencia Tenemos todo lo que necesitas para el cuidado y bienestar de tu mascota Visita nuestra tienda online Hipermascotas.com.ar Y nuestra sucursal de Godoy Cruz Perito Moreno Estás en el 7 Bueno, volvemos Acá estamos Acá estamos con nuestro programa Nuestro debate de la siesta Que nos dicen que llegan un montón de mensajes Así que les seguimos agradeciendo por Por mandar mensajitos Participar por las entradas Opinar de la vendimia Lo que sea Nos encanta ser parte De sus casas Yo siento que ayer nos dimos Un lujo con artistas Que son extraordinarios Estuvimos Aristides Vargas Sentado aquí en nuestra mesa Vilma Vega Gente tan talentosa Artistas tan talentosos Y hoy No vamos a hacer menos Porque nos vamos a dar otro lujo en el final del programa Porque va a estar el dúo Orozco Barrientos Con nosotros Aquí en vivo en el programa Otro lujo que nos damos en Sentido Endimia Sí ¿Querés mensajitos? Quiero mensajitos Hay mensajitos, vamos Compartimos mensajitos A ver Dos, seis, uno, tres, cuarenta y cuatro Cuarenta y cuatro Cuarenta y cuatro Mirá Leí grande el nombre Todo dicho chicos La más bella siempre Nuri Don Antonio 2005 Sentido Endimia son geniales Los mejores para representarnos Dice Ana Galeoni Ay que lindo Acá dice Hola soy Silvia de Luján Hola chicos Otro día juntos Amo Endimia No sabía que el palco salía tanta plata Somos dos Silvia Bueno hay tanta plata Todo es caro en esta vida Todo es caro Me encanta Endimia Soy de Guaymallén Por lo tanto apoyo a Angelina Leiva Que es hermosa Hermosa Angelina Joven, simpática Vamos por más A ganar Excelente programa Si no va a haber palco ¿Dónde van a estar las autoridades? Muchos saludos para todo el equipo Nos dicen Ana y María Antonieta Con la gente Entre medio de la gente Recibiendo melones Recibiendo melones Buenas tardes Si el gobierno piensa Abajo el último Ahí está Si el gobierno piensa ¿Dónde van a estar las autoridades? No se me fue Si no va a haber palco No se me fue Bueno Uno más abajo es Del de María Antonieta y Ana Habría que subir la pantalla Ahí va Vuelva, vuelva Chicos, así no Ese, ahorrando Ahí está Ahí está, vamos Buenas tardes Si el gobierno piensa Que está ahorrando Lo ponen en negrita Por no poner palco Que se imagine Lo que la provincia Ahorraría en otras cosas Gaby de Ciudad Muy bien Picante Gaby de Ciudad Me gusta Gaby de Ciudad Señoras y señores Vamos a presentar A tres reinas nacionales De la vendimia Hermosas mujeres Cuando digo hermosas mujeres No hablo de lo físico Hablo de su espíritu Hablo de esa energía hermosa Que tienen Y que como decía Lola Flores Cuando uno está bien por dentro Está bien por fuera Y lo hablábamos recién Con Estela Maris Labor De Reina Nacional de la Vendimia 1974 Sandra Martelosi 1987 Y Marcela Gagua Año 1988 O sea que se pasaron la corona Exacto Esa misma Así fue Qué hermoso Gracias De verdad Muchas gracias Mucho San Carlos acá Mucho San Carlos Mucho Valle de Uco Valle de Uco Exacto Valle de Uco Valle de Uco Es una casualidad Y acompañando el mensaje de Nuri Claro Justo Hablando del Valle de Uco Y de San Carlos Qué mujer Alucinante Alucinante Nuri Don Antonio Exquisita Exquisita Sin duda Ella y toda su familia Beso enorme Nos sumamos al salud Seguro Seguro Lo sé Lo sé Lo sé Porque todos la quisimos mucho La queremos mucho El día de hoy Y gracias a Marcela Gagua Que descubrimos Una actriz Impresionante Ya la está llamando Robert De Niro Pero eso es una película Nos quiso secuestrar Qué le pasó Qué genial Por Dios Ella pidió ayuda Por si hablaban mal De las reinas Así que vinieron A acompañarnos Ahora vamos a decir Si se meten con la reina Se meten con nosotras Pero amé hacerlo Y quiero agradecerle A Leandro Valdivieso Me prendí apenas Hizo la invitación Y a ustedes Chicos Qué divertido La verdad es que la pasamos hermoso Fueron varias horas Esa al menos se movía Claro Porque nosotros Todas las horas de grabación Estuvimos atados Y con la mordaza Y amordazado La transpiración era real Era real Era real Era real No decía ¿Quieren que los limpiemos? No Buenísimo Con lo que está pasando chicos Y amé tu cara Cuando Ale te da Me pego una cachetada La cara toda Se reían Porque lo pasamos varias veces ¿Qué es que lo pasaban? En el momento La cachetada era la Ale No la super No la super No pero estuvieron Aparte ustedes Las caras de todos ustedes Era fantástico Todos Me encantó Para el Oscar Me encantó hacerlo Me encantó hacerlo Y aparte fue una sorpresa Porque Nadie lo sabía Es hermoso verla A ella Para nosotras Imagínate Y para el pueblo Igual Porque es Me parece que De eso se trata Ser parte de lo cotidiano Y sabes que también Siento que está pasando Con el programa Por ejemplo Esto que decías Está bueno Esto que está pasando Que la gente No está acostumbrada A ver programas así Y sobre todo Dedicarle tanta importancia A vendimia ¿Por qué? Porque si bien Cuando empieza la vendimia Están las entrevistas Donde conocemos a todas las reinas Y hablamos De la vendimia En términos generales Pero ahora Nos estamos metiendo Adentro Conociendo un mundo Que desconocemos O sea Es alucinante Pará ¿Te querés ver? Ay dale ¿Te querés ver? Vamos Mira, mira, mira Lárgala Lárgala Vamos, vamos Fiesta Mira vos Tan simpáticos Que se ven en la tele Y ahora están temblando Ale, ¿qué hacemos Con estos muñequitos? Yo los dejaría guardado Por toda la vendimia Podría ser Estos pibes sueltos Opinando sobre la vendimia Pueden hacer un desastre Pibes Siete tiene más vendimia Que nosotros juntos Entonces ¿Qué hacemos? ¿Le damos una oportunidad? Claro Mirá, pendejito Escuchame Escuchame bien Hagan el programita Que quieran hacer ustedes Siente el ruedo Pero ojo Ojo No se manden cagadas Lo vamos a estar mirando Vamos Marci Estos pibes se meten con la reina Se meten conmigo Chicos Tenemos un programa por hacer Y fue disruptivo Fíjate que en un programa de vendimia Siempre se esperan Los temas folclóricos Los temas folclóricos O imágenes De las reinas Pero fue disruptivo Creo que Acá hay tres reinas Queridas Porque la gente las espera Yo recuerdo A Sandra Martellosi Después de haber sido reina de la vendimia Como cantante En realidad Creo que fue un recurso Que utilicé durante la fin Ah, mirá Sí, la verdad Qué tiempo, ¿no? Qué juventud Qué juventud Sí, siempre me gustó la música Amo la música Me gustó siempre cantar Y bueno, en ese momento También tocaba la guitarra Así que era uno de mis fuertes Era uno de mis amuletos Tenía que Tenía que Recurrir Tenía que Ay, mirá Uy Tenía que recurrir Talento Exactamente Talento Claramente Está igual Tenía En mi metro sesenta Tenía ese año Recuerdo Que eran todas altísimas Bueno Tenía que recurrir A lo que mejor me salía Que era Atrapar, digamos A la gente desde ese lugar Pero no por atrapar a alguien Claramente Sino porque sentía Que podía expresarme Y relacionarme Con las personas Desde ese lugar Estoy pensando Que creo haber visto También a Nuri Aro En algún momento En un famoso programa Que se llamaba Aquí Cuyo Sí De este canal Con Alberto Beato Con Alberto Tocando el piano Y Susana Fontemase Sí, sí Claro, claro Tocando el piano Toca el piano Toca el piano Tenemos reinas Muy talentosas Artísticamente hablando Vos has hecho de todo Bueno Has hecho radio Teatro Bueno Y tengo como muchos años También Es como que tengo muchos años No Por suerte Yo recitaba En esa época Si ustedes Bueno No creo que recuerden ¿Para quién estudiaste? Con Ay, Analia Mestre Que le mando un beso enorme Mi profe Y madrina de confirmación Yo estudiaba A los 15 me recibí De profesora de declamación Y arte escénico Y recuerdo Y recuerdo Sí, totalmente Se me usaba Y piano Y recuerdo Ay, mira que el peinado Ay, ese peinado Bueno Ay, me muero Parece Un león Es que me batía Éramos Por favor Se usaba Así Pero es distinto No mezclemos animales ahora Porque si no se armaría No, no, pero tengo una anécdota Te dice el león Sonamos Sí, bueno No importa La leona Donde piste una leona No dejan huellas las gatitas Así es La gatita Mi voz Claro Para, mira Tengo una anécdota O sea, es que después Cuando entregué Mis hermanas Armaron una carpeta ¿No? Con fotos mías Yo tenía una foto Que me sacaron Donde yo estaba saludando Y esa era La foto que aparecía En todas las fotos Que ellas iban poniendo Y esa foto Le me dibujan unos bigotes Y era el león De la Metro Gol Y de pronto ponían Una foto de Sylvester Stallone Que era un actor Que a mí me fascinaba Y ponían a Stallone Y la fotito mía detrás Igual era un peinado Que se usaba En esa época Siempre tuve mucho cabello Y me acuerdo Que era la primera De todas De las 17 candidatas La primera En llegar a la peluquería Porque tenía mucho cabello Muy largo Y el batido Y el hop O sea, era parte De lo que se usaba En ese momento Mucho maquillaje Con Pascual el otro día Que nos decía Cómo les queda Marcada la corona De tanto tiempo usarlas ¿A ustedes les pasó? Sí ¿Aca una canalizura? ¿El turco? Sí A mí no No, porque tuve la suerte Que mi corona Que fue el diseño original Desde los primeros No sé si primeros tiempos Pero antes de los 70 Y era más Primeros tiempos soná Soná que venía de nuestra historia Antes de Estela Y después de Estela El 36 El 36 no No, el 36 no Pero era mucho más liviana Era mucho más liviana Pero también era muy alta Y yo, que no soy alta Cada vez que entraba un auto A una camioneta Me tenía que hacer así para ir Viste cuando hablan tanto De la altura y demás Y del reglamento Del viejo reglamento Sí Ninguna de las tres Medía un metro noventa No, al contrario Y sin embargo Las tres Se llevaron la corona nacional Puedo decir algo Sin que parezca Soberbia A través de los años Uno aprende Y es que Yo Cuando alguna persona Quizás malintencionada Me decía que soy bajita O que era bajita En ese entonces Yo le decía Es que lo importante Para que una reina nacional Sea eléctrica Es que tenga altura interior Claro Ah, mira que bien Entonces Tomá Es eso lo que en definitiva Si vos te das cuenta Fue lo que nosotras superamos Estela Maris Lo físico Una de las cosas Que también comentabas Es que las reinas antes No tenían límite de edad Habían reinas electas Con 15 años Por ejemplo Y después se sucedió A 23 y a 26 Eso sigue actualmente hasta 26 Yo te explico por qué No, sin límite Sin límite De 18 para 20 Era sin límite No había límite de edad Inicial al menos Creo que límite superior Sí Que era hasta los 21 Pero el año que yo fui electa Me di cuenta A través de la experiencia Y observando Muchas cosas Que era conveniente Y necesario mejorar En pos de la fortaleza La imagen de la De la reina de la vendimia Fuera de la provincia Entonces Propuse un reglamento En donde la edad mínima Fuera 18 años Total Porque antes Sí, habíamos tenido Reinas de 14 años Claro Marta Maguro Le ponen la morona 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 No sé si tienen la capacidad Tan chiquitas De saber si quieren o no El conocimiento también Quizás si quieren Sí El centro era una Barbie Pero también no se puede dimensionar Lo que realmente esto significa Pero contextualicemos La que eran jovencitas Y la época Claro Quizás en ese momento La actividad de esa reina No sería La misma actividad Que tiene claramente hoy Una reina nacional Hablando Hoy tenés que estar Muy fortalecida Muy preparada Tenés que Por lo menos Sabés estar bien parada Para enfrentar Porque la realidad Es que Más allá de los cuestionamientos Que hoy la sociedad Tiene con Con el tema de las reinas No solamente es eso O sea Hay que estar preparada Para salir al mundo Y representar A la provincia Las reinas hoy tienen Una posibilidad enorme Porque en un momento Dejan de pertenecer Al departamento Pertenecen a la provincia Tienen una capacitación Van todas juntas Están todas en un hotel Digo Hay otro Otro movimiento distinto Totalmente A la época de ustedes Y otra contención Que dormías En la casa de una amiga Acá Totalmente Venías de San Carlos Te llevaban en auto Al teatro Grío Te llevaba tu vieja Digo Es vestido De las redes sociales Y hablar No existían Creo que eso depende Del año O de la década Perdón Somos mujeres Yo estuve alojada Con toda la corte Con todas las otras Candidatas En la escuela hogar Y durante varios años Se alojaron Ahí a las reinas En la escuela hogar Aparte Antes no había La preparación Que las reinas Tienen ahora O sea Era la municipalidad Que le daba Un poquito de conocimiento De vendimia Y nada Investigaban Solo Y en muchos casos Nada En mi época Nada Era muy autodependiente Éramos autoridad Recurríamos a lo que Nos era simple O nos acercaba La gente Que era como en este caso La música Dramatizar O recitar O sea Teníamos esas herramientas Porque Era difícil El acercamiento Desde otro lugar Pocos medios También Bienes económicos Para poder Asistir también A todas las candidatas Porque Una cosa Es ser reina De estar cerca De la capital Y otra cosa Es moverte Desde los departamentos Con todo Un circo Que es Un número importante Para el municipio Seguro Y también El desarraigo De la reina Y un montón De cosas Que conlleva Que también Favorecen A que la reina Esté bien O más o menos Ni hablar Ni hablar Yo siempre decía Disculpame Que era un trabajo Artesanal En aquella época En donde teníamos Que salir a pedir Prestado vestido Solo teníamos dos Que nos facilitaba El municipio Teníamos que Ir a los Canales de televisión A promocionarnos A los diarios A leer Y pedir obviamente Información del departamento En el municipio Pero era artesanal Hoy prácticamente Está todo Ya dispuesto Para el grupo En general Totalmente Ponés el nombre Y aparece toda la información Todo Hay mensajitos Hay sorpresa Nos dice la productora Vamos a ver Vamos leyendo Vamos leyendo Mensajitos Hola Aquí Emiliano Bordón Desde Asunción del Paraguay Veo todas las vendimias Gracias al 7 Saludos para todos Y aguantes en Rafael Angelina La más hermosa representante Que tenemos en Guaymallén Dulce e inteligente Con un corazón gigante Y humilde Te queremos Angelina Suerte Soy Gabriela Bañón Hola soy Laura de Maipú Siempre mis recuerdos Lorena Lorca Reina de la Paz 1996 Muy caros los palcos Que se amolden Al presupuesto económico Como el pueblo Gracias por las siestas De vendimia Bueno Hay una foto Un cachetón El momento Dice Saludos para Marcela De Adriana Salinas Fui parte de su corte De tu rolla Besos 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 Participa muchísimo En las vendimias Departamentales Adriana Me encanta Me encanta Es coreógrafa Vamos un par más Dale Chicos están muy bien Haciendo el programa Son graciosísimos Y espectaculares Buenas tardes Muy pero muy buena La apertura del programa De Sentí Vendimia Felicitaciones Ojalá siga la ficción Si estamos armando Una película Bendimia El rescate Es la película Qué lindo Seguir viendo Las hermosas reinas A través del tiempo Ay mirá el mensaje Que viene ahora Hola El 7 TV Soy la hija Estela Marislador De Francia Está en Francia Deseo darle la sorpresa Aquí estoy mirando Su genial programa Rendiendo En la distancia El fuego En mi alma Y este palpitar Profundo De nuestra cultura Les envío un abrazo A las chicas También Marcel y Sandra Y para mi madre El abrazo más inmenso Y apretado del universo Ay Dios mío Pará Yo me encontré Una vez con vos Y tu hija En una exposición En una exposición de arte Es una morocha chicos Es muy parecida a la madre Pero morocha Y es una bomba Sí Es una bomba Como la madre Que además Con apenas 19 años Creo que tenías Cuando fuiste reina Sí Te tomaste La atribución Y el tupé De renunciar A la corona Y decir Acá si las cosas No cambian Yo no vuelvo Brava Tal cual Con 19 años Fue así En realidad Yo vi que Ya con la experiencia De algunos meses De ser reina Que muchas cosas Funcionaban muy mal Habían muchos problemas Dentro de turismo Me contaban los empleados Cosas que no correspondían Sí Era dirección de turismo En ese entonces Y Llegó un momento Donde Mendoza tuvo Tres gobernadores Ese año Estuvimos Bajo una intervención Que estaba Cafiero Y había un interventor En la dirección de turismo En realidad Era director Yo supongo Que debe haber sido También intervención El tema Es que En una oportunidad Donde hablé con él Porque yo ya Mi familia Pagaba Absolutamente Todo Me llevaban Me traían Yo jamás Falté A ninguna invitación Dentro de la provincia Y Las provincias Las invitaciones Que llegaban Para el extranjero O para otras provincias Otros eventos No llegaban a mis manos Muchas veces O en varias ocasiones Fueron los Funcionarios Pero En realidad La invitación Era para mí Que se quedaba En el camino Y les llegaba a ellos Que te correspondía Y iban ellos Y había muchas cosas Que no correspondía Hacer Y que por protocolo Por lo menos Había que responder Por lo menos Porque bueno Hace las buenas relaciones Entre provincias Y países Me trató muy mal Se burló De los mendocinos Se burló De la fiesta nacional De la vendimia Y se burló De mí ¿Cafiero? No El que era En ese entonces El director de turismo ¿Vos te acordás El nombre? Entonces Ahora no Ahora no me acuerdo Lo debo Debo tener Ya lo puedo buscar Lo podemos ¿De qué año? Del 74 Por lo tanto Renuncié por un telegrama Por daño moral Por lo tanto Yo le dije a él Y le dije a la prensa Realmente no pensaba En ese momento Que iba a tener Tanto eco Que él no conocía Lo que era la dignidad Y el orgullo De los mendocinos Totalmente Y que esto De lo que él Se estaba burlando Era nada más y nada menos Que nuestras tradiciones Y nuestra cultura Tal cual se lo dije Y se lo dije a la prensa La prensa Hizo eco Teníamos varios medios Varios medios gráficos Varios pequeños Mucha prensa amarilla También Y todos se hicieron eco Todo mundo Me apoyaba Hacían encuestas en la calle Solamente un periodista Que estaba en Radio Libertador Habló en contra De mi renuncia Y las motivaciones ¿Quién se cree? Claro Algo así Algo así Pero eres libertador Libertador depende de la nación Claro Pero ¿Cuánto tiempo tuviste la corona? Desde ese año Que saliste reina Hasta que renunciaste Renuncié en febrero Renuncié en febrero O sea, antes de un mes antes Casi un año Y renuncié Y además Antes de la vendimia Claro Y además había un tema Muy importante La prensa creyó Quizás porque era Más sensacionalista No lo sé Porque yo conté la verdad Muchas veces Que Era Que renuncié Porque no habían dado el auto No Ah Porque renunciaste Porque no te habían dado un auto En octubre me lo dieron Pero ¿Por qué me lo dieron en octubre? Y porque Yo Hablando con gente de turismo Supe Que el dinero había estado Porque lo anunciaron A través de los medios En la fiesta de la vendimia Que me iban a entregar un Peugeot En ese entonces Era un Peugeot 504 Y no te lo daban Era cero kilómetros Recién salía en el mercado No es tan antiguo Estela Perdón Continúa Sí Y me entregaron Finalmente Por todos los reclamos Que yo hice Y finalmente Terminé hablando con Cafiero Pero ¿Por qué hice el reclamo? Yo no necesitaba auto Mi familia tenía auto Pero era lo que te recorrespondía Pero era lo que correspondía Claro Porque ¿Qué pasaba con el dinero del vehículo? Claro Cuando no me lo estaban entregando Y no decían absolutamente nada Alguien se estaba quedando Con la platita Exacto Entonces hablé con Cafiero Con el gobernador Eso Y él dio la orden De que todo se arreglaran En ese momento era giol Mi papá pagó La mitad del vehículo Me entregaron una Mi8 No Qué bonito Que recién salía al mercado Qué destrato Qué destrato tremendo Tremendo Además que engaño para el público Para los mendocinos Era un engaño total Por lo tanto renuncié Tras todas esas situaciones En febrero Y terminaste sentada En el despacho De la presidenta de la nación Sí Fue toda una escalada Para llegar ahí Porque yo no quería Estela Maris Martínez de Perón Sí Y estaba López Rega también Ella no era Estela Maris María Estela Ah María Estela Es María Estela Estaba ella Estaba López Rega Y el ministro del interior Roca Mora Hubieron varias estrategias previas Para que yo retomara la corona Pero yo no las aceptaba No aceptaba Se reunían los funcionarios Conmigo sola No querían que nadie me acompañara Una niña de 19 años Claro Chori preguntaba si estaban preparadas Y mirá con 19 años Todo lo que hiciste Y lo que dejaste ¿No? Y más aún Ese año perdí el año de facultad ¿Estudías medicina? Sí ¿Y tuviste que...? Ese año lo perdí Esa te estudió como... Sabes más de vos que de ella misma No, pero ¿sabes por qué? Porque me interesa mucho esto Que hablamos mucho acá en el programa Que se piensa ¿Qué es lo que hace la reina En ese año de reinado? Sí Como que la perdemos un poco Está la época de vendimia Conocemos a las departamentales Reina Nacional Chao La gente se olvida lo que hace Y pensamos que no hacen nada Y no es así ¿Te das cuenta que hacen un montón? Ella dejó medicina Vos cambiaste tu carrera Y supongo que en tu caso también O sea, es mucho lo que se hace Por responder a la gente Por responder a... Y poner muy bien a Mendoza Sí, sí, sí Todo eso En Chile quedaron... Fui sola Fascinados Y era un momento político Extremadamente importante Para ellos Porque por primera vez Después de 12 años Hicieron su fiesta nacional Miles de personas Antes miles de... Muchos miles de personas hablé Y no había nadie Que controlara lo que yo estaba diciendo Del país, de Argentina Para ver si no estaba Cometiendo un error político Claro, imagínate Me esperaron Pero... Y después con el tiempo Quedó como... Muchos años Me llamaban Me entrevistaban Quedó como... Bastante marcado Porque después de tantos años Había ido la reina nacional De la Unión Mira la importancia ¿Fuiste la única reina En renunciar a la corona? Sí, hubo una reina Que renunció Pero porque se casó Por otros motivos Porque se casó Y no quedó No, no, claro Pero en ese caso personal No la estocó Es la reina del año 85 84 84 En Ullam Viene el terremoto Se suspende La fiesta nacional De la vendimia Y ella no quiso Seguir otro año Renuncia Y coronan A su virreina Rosana Tau Rosana Tau Exactamente Ah, la tía De Flor De Flor Exactamente Bueno y acá Otra Como, perdón Del Valle de Uco Divino Fuerte el Valle de Uco Bueno, conclusión Que fue toda una escalada Que como te comenté Los funcionarios Me llamaban para hablar con ellos Y en una oportunidad Como una anécdota también Como una anécdota fuerte El interventor de la legislatura Me llamó a una reunión A la noche Me pidió Dejó afuera a mi mamá Y me dijo Que Por favor Que él se había enterado De lo que yo había dicho En un programa de televisión Con Marcelo Romanelo Ajá Y lo que yo había dicho Nada más que la verdad Pero nada más que la verdad Dije yo Y me pidió por favor Que lo dejara sin efecto Levantó el teléfono Marcó el teléfono Del canal Por favor Decile que Hacemos lo que vos querés Pero deciles que no Que no es así Que no lo pase Tenías que retractar Claro Que no lo pase Ah Estaba grabado Estaba grabado Ah Entonces Le dije a Marcelo Que sí Que lo desgrabara Porque él me dijo Que iban a hacer Lo que yo quería Que era lo que yo quería Primero Ellos pusieron Como condición Que fuera A Buenos Aires A conocer a la presidenta Que la presidenta Porque como es una fiesta nacional Creo que fue el año anterior Que se declaró fiesta nacional Pero la primera Que tuvo el carro Como fiesta nacional Fui yo Como reina nacional Y me mandó a llamar A la presidenta de la nación Y tuve Que ya me había llamado Antes el ministro del interior Y yo no había querido ir Dejaron a mi mamá fuera Me hicieron entrar a mí sola 45 minutos reunidos Estuvimos Y hablaba Roca Mora Hablaba la presidenta Y Perdón El monje negro Ah López Rega López Rega Hablaba López Rega Hablaba ella Ella muy simpática Decían el brujo Porque hacía más que menos Chicos Acá me acaba de llegar Una info Porque estoy como loco Buscando Quien era el director De turismo De esa época Estás callado Claro Con razón No, no Estaba buscando Y me acaba de llegar Una información De una tía Que bueno Tiene sus años Mi tía Y me dice que era Alberto Baca O algo así Que era como El vicegobernador No Uno de los vicegobernadores Fue Baca Que cumplió funciones Un tiempo de turismo En esa época Dice Sí, pero el que estaba De director de turismo En ese momento No era él No era él En ese momento Él era el vicegobernador Pero si lo googlean Con paciencia Lo van a encontrar Hay que seguir buscando Pero está vivo Pero está desesperado Él lo quiere mandar Al frente Él lo quiere mandar al frente Bueno, pero así Con lo que le hicieron En su momento Yo nunca le diría Que lo manden al frente Pero por favor Si vos estás del otro lado Pero mirá ¿Quién fue? Escribinos No sé Yo me imagino El nivel de machismo De la época Los tipos diciendo ¿Quién es esta pendeja Que viene a decirnos A nosotros Lo que tenemos que hacer Con 19 años? Claro Bueno, ahí te das cuenta La fuerza De la reina De la vendimia Exactamente Porque la gente Me apoyó Todo el mundo Más igualmente No, este es la primera Pensaba Felicitaciones por esas Agallas tan chicas De enfrentarte Y tener esa postura Con tus convicciones No debe ser nada fácil Enfrentarte a semejantes Autoridades A un presidente Y demás ¿Cómo te sentiste Contenida o apoyada Por tus antecesoras Por el resto de las reinas O no? En ese momento No existió el apoyo Ni el contacto Ni comunicación Nada De todas maneras Igual era otra época Era otra época Más desmembrada Era otra época No había corenave Ni cobinave No estábamos unidas Están unidas Pero sí Después Cuando María Estela Martínez De Perón Me dijo Después que habló mucho Me dijo ¿Qué quieres? Yo voy a seguir estudiando Sí, voy a seguir estudiando medicina Y voy a trabajar No tenía trabajo Pero voy a trabajar Claramente porque mi trabajo Era ser reina la vendimia Aunque no me pagaron No me pagaban En la mensualidad Hay muchos detalles detrás Pero la pasaste muy mal Sí Pero en realidad Yo no lo sentía pasar muy mal Lo pasé muy mal Salí llorando por única vez En mi vida De una oficina Cuando el director de turismo Se burló de mí De los mendocinos Y denostó A la fiesta nacional No, necesito saber ¿Quién es ese director? Siendo el director de turismo La furiosa, claro De la bronca Estaba, sí Exactamente Era una impotencia Impotencia Sí, decirlo Lo quisiera matar Claro Hoy en día Tenemos las redes Llamar al director de turismo De ahora Y fíjate Que se busquen El alivio Y fíjate la contradicción Director de turismo Las fiestas de la vendimia Convoca turistas Están escupiendo Tu propio asado Pero en su año De reinado ¿Cómo fue? Porque bueno Acá tenemos el destila Que lamentablemente Bueno, mira Después de escuchar estelita Vamos a Pero falta Mirá No, perdón Falta un detalle Muy importante Que después se los cuento Pará Porque No nos olviden Porque ella dice No, porque minimizás la situación Vos tenías 18 años No, 21 Ah, ya tenías 21 Yo era grande Yo tenía 18 Soy grande Vos tenías 18 21 y yo era grande Pero eras una nena igual Pará Porque En el caso de De Marcela Sucedió algo muy fuerte En el teatro griego Sí La situación era distinta El escenario era diferente Todo era distinto La prensa se desbordó Ella tenía Una cantidad de votos Que superaba al resto Estaba medio ya cantado Que ya ganaba Marcela Si fueron 106 A 32 Claro Una diferencia enorme O sea, ya sabías La prensa se desborda Se le tira encima Ella sola Y le empieza a meter Pregunta, pregunta, pregunta Nombrado a Tunuyán Saludaba y respondía Al mismo tiempo Entre medio De todos los micrófonos De la prensa Todavía no terminaba Y le empiezan a preguntar Algunos periodistas Que no eran de Mendoza Te empiezan a preguntar De todo Cosas difíciles De todo Preguntaban de todo Como en el trabajo de la viña El precio del vino Absolutamente Y respondía Respondía Por eso quedaste como una En los anales de las reinas Mucha gente recuerda Lo que yo recuerdo Sí Y fijate vos Que después Cuando hice el primer viaje De promoción a Buenos Aires Que fue a los 20 días Tuvimos que grabar La simulación De la coronación Porque no había registro Fílmico Porque no te dejaron De la cantidad de gente Cuando ella me corona Porque no Porque entre los camarógrafos De los canales Se desconectaban las cámaras Para lograr ser los primeros No Entonces no había registro Fílmico de la coronación Solo fotos Pero videos no Entonces tuve que grabar Era el momento en el que Yo le pasaba la corona a ella Pero era una invasión El escenario Pero bueno Si me permiten ustedes Un minutito Porque escucho Lo que escuchamos de Estela Y la verdad es que yo Quiero rescatar de ella Porque a pesar de todo Lo que ella cuenta ahora Que ha vivido Y que nosotras lo sabemos Es una de las reinas Que siempre está presente O sea quiero rescatar El amor de ella Por la bendimia A pesar de todo Lo que ha vivido Porque claramente Todas tenemos Alguna cosa Que no nos ha gustado Yo claramente Gracias a Dios Ha sido maravilloso Mi experiencia Pero en este caso Estela en particular Es la que nunca falta La que siempre está La que siempre llega Entonces Me atiende el teléfono En el momento Siempre me dicen Ya voy Claramente El amor que sentimos Por la bendimia ¿A vos qué te pasaba Cuando viviste afuera Y prendías la tele Veías la bendimia Prendía la tele Veía la bendimia Sentada en el suelo En el sillón de mi casa Con un control remoto Muchas veces Me he emocionado mucho Y te decía ¿Qué vas a hacer? No, no Sí, sí Claramente Es difícil explicarle A la gente En otra provincia El contexto Y la importancia Que tiene esta fiesta Tan magnífica Y siempre Bueno En contacto Con las chicas Inclusive Yo soy docente Entonces Y nunca podía estar Y nunca podía estar Porque siempre Coincide con el horario de trabajo El tiempo de trabajo Pero El amor que siento Por esta bendimia Digamos Por este lugar Que ocupo Dentro de la bendimia No se los puedo describir Porque siempre he tenido Situaciones y experiencias Maravillosas Con la bendimia Con el reencuentro Con las chicas Con el diario del lunes Hoy tienen que llenar Un currículum de ustedes Describiéndose Poner Reina nacional De la bendimia ¿Las empoderan? O sea En lugares donde Estamos hablando Desconocimiento de la fiesta ¿Es importante ese cargo? Pero para ustedes Profesionalmente No lo he utilizado No, no, no No lo hemos utilizado Yo no lo utilizo Profesionalmente Digamos Porque Sí A ver En el currículum No No se coló Hablo como currículum Pero no te vida O sea De ustedes No hace falta Ni Ni Ponerlo Ni decirlo Porque siempre La gente ¿De dónde te conozco? Quizás no se acuerden En mi nombre Nos reconoce todos los días Todo el mundo te conoce No sé qué Quería preguntarle Quiero agregar Chicas ¿Qué piensan Cuando la gente De la calle Porque se escucha esta frase Que dice Reinas eran las de antes ¿Qué sienten con eso Que dice la gente? O con esa apreciación En lo personal Creo que tiene que ver También con Qué les significó Esas reinas O esa reina En su momento de vida Es como decir Música Era la del 80 La de la década del 80 Tiene que ver Con qué impacto emocional Yo también creo Que tiene que ver La de antes Yo te digo La de antes No se dirá Del 2000 para atrás Seguramente Yo que soy Claro Vos me decís a mí La de antes Sí, la de antes Arrancaste con la primera Yo en realidad Creo que también Puede ser Por el Yo ni más respeto ¿Qué dijo? Yo no lo he visto La primera El Roddy sale Los portones del parque Lo dijo Escuela Ale Grigor Yo claramente Entiendo que A lo mejor Puede venir por el lado De que antes Nosotros estábamos Más tiempo Más cerca De la gente Hoy la cosa Es más virtual Quizás Y nosotros Estábamos Compartíamos mucho Con la gente Yo me acuerdo Haber ido a comedores A programas En los que juntábamos Alimentos Recaudábamos dinero Vos trabajabas En la parroquia también Sí, también Iba a grupos juveniles Íbamos a las carreras Yo había una carrera Corría Había, no sé De todo O sea, estábamos Festival y te cantaban Multifacética Estabamos como mucho más cerca Y era más Más cercana Se nos Caminábamos Ay, yo tengo tantas cosas Para preguntar Me encanta esto Gracias Volvemos cuando quieras Faltó el broche Sí, eso, eso Contestando Finalizando tu pregunta Vos sos una bisagra Quiero otro broche Quiero otro broche Ay, bueno En las reinas Y creo que un poco También en vendimia Porque Contemplemos De que la reina Forma parte De lo que es La fiesta nacional De la vendimia Y cuando la fiesta termina Queda la reina Representando Y promoviendo Y dando a conocer Nuestra provincia Y nuestro país Pero Más allá de eso Bueno, sí Yo sé a qué te refieres Para retomar la corona Puse de condición A la presidenta Que Se Sacara Una ley Que Donde se contemplara Sueldo Para la reina nacional De la vendimia Mira Un rango protocolar Que se controlaran Los gastos Y los ingresos De la fiesta nacional De la vendimia Que También tuvieran Rango protocolar Y terminaste el curro Sí Espero Pero 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 ¿Qué te dijo la presidenta? Ya sé que sigue Ya Sigue y termina Relativamente bien Y luego Que se le pagara Que se pusiera No es que se le pagara Sino como Con cargo protocolar A los efectos Protocolares Nada más A las Ex reinas Nacionales Que en ese entonces Nos denominábamos Ex Y A las virreinas Que se las incluyera En los efectos protocolares Y que la virreina Del momento Tuviera también Un sueldo En otro rango Emitieron Una orden Una Sugerencia Al gobierno De la provincia Porque esto Lo manejaba La provincia Y Sacaron Un decreto ley Donde todo esto Se contempló Nada más Que bajaron El nivel De las De las condiciones Que yo había puesto Pero las aceptaron Las aceptaron Pasos gigantes O sea que Marcela está haciendo Una tarea enorme Y quiero que la diga Si En realidad Quiero hacer un pequeño Brochecito Respetando A Guaymallén Que hoy ha estado acá Nosotros seguimos Defendiendo El término reina Entre las tantas Acepciones De la palabra reina Significa Mujer que se destaca De un grupo De donde sea Creo que la palabra Representante Homogeneiza Las actividades Es como si A los intendentes En lugar de decirles Intendentes Les dijéramos Representantes Del gobierno municipal A los concejales Les dijéramos Representantes De lo legislativo Si Entonces me parece Que la defensa Tiene que ver Con este fundamento De alguna manera Diferencia Tanto el rol Como la función Mira Así que bueno Ojalá que Que Guaymallén Diga Reina Que Guaymallén Sin miedo Ni temores Contá lo que estás haciendo Para que la gente colabore Yo hace casi ya 30 años Que colaboro Con un grupo De mujeres Protectoras de animales Susana Camacho Y quería felicitarlos A ustedes Y a la empresa Que dona alimento A las candidatas Para poder Hipermascotas Para poder donar A las protectoras De sus departamentos Creo que es muy importante El trabajo Tiene que ser mucho más Fuerte Y Salir A lograr Las castraciones Masivas De todos los animalitos Abandonados Si hablamos de salud pública Y de una provincia De vanguardia Tenemos que tratar De ser respetuosos Con el cuidado Animal Entonces bueno Creo que Invitar a toda la gente Y a quienes tienen Las responsabilidades Hoy de conducirnos Que no se olviden De que No solamente somos Los seres humanos En la tierra Sino los no humanos Entiendo la situación Lógicamente Pero creo que No tenemos que Hacer la mirada Hacia un costado Rodri Perdón No le quiero quitar más tiempo Pero creo que tengo Dos de los nombres Que pueden ser los directos Se quedó con la idea Que sea Tengo Fernando Rule Y Luis María Vázquez ¿Alguno de esos dos es? No Fíjate Año 74 No mencioné A ver Lo vamos a averiguar Esto se lo he dicho Muchas veces Pero más allá De la corona Son tres reinas Y no tiene que ver Con la coronación Esto Así que gracias 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 por la invitación Gracias Tres reinas Maravillosas Acá En Sentido Endimia Llega la vendimia Y lo mejor Es que marida Con tus viñedos Y lo mejor Que marida con tus viñedos Son los préstamos De cosecha De acarreo De Superviel Conoce más En superviel.com.ar Y también te cuento Compañero Que en época de vendimia Que mejor Que sentirte una reina Como ellas Tenés que ir A Hydraet Pro Makeup Studio Y llevas tu look A otro nivel Con ellos vas a encontrar Productos de alta calidad Para el cuidado facial Corporal El make up Las cejas Pestañas Y muchísimo más Sino que también Te ofrecen la posibilidad De poder capacitarte Y llevar A brillar Aún más todavía ¿Dónde tenés que ir? A la calle Colón 102 esquina 9 de Julio De Ciudad Y vivís la experiencia De sentirte una reina ¿Dónde los podés seguir? En Hydraet Pro Makeup Studio Mendoza Muchas gracias A la gente de Hydraet Volando Que guardamos un corte Pero si tienen el nombre De este director De turismo Por favor No pueden terminar El programa Sin saberlo Estás en el 7 Llegó fin de mes Y llegaron los días que sí A todos los changomás Y más online Hasta el miércoles 21 Aprovecha Lechechecúaté A 689 pesos 25% de descuento En carne picada Tapa de asado Y paleta por kilo Y no te pierdas 70% de descuento En indumentaria seleccionada De verano Para toda la familia Con días que sí En changomás Y más online Hay más para vos Viernes de Vendimia Por el 7 Desde las 22 Compartimos La fiesta departamental De la ciudad de Mendoza Ciudad de origen y sueños Un despliegue único Lleno de música Artistas Y mucha emoción Este viernes a las 22 Sentí Vendimia en el 7 O la increíble Con el nuevo Axe Black Remix Con notas de visa En Living Walls Le ponemos música A tu finde Te acercamos La cultura electrónica Y nos dejamos llevar Por las visuales Y la música De cada artista Living Walls Viernes y sábado Después de la medianoche Estás en el 7 En CetroGar Aprovecha las ofertas Del CetroSail Del 14 al 18 de febrero No te pierdas Esta oportunidad Para llevarte Buenas productos Hasta en 6 cuotas Sin interés Con hasta 30% Del cuento Comprar en CetroGar Es súper fácil CetroGar Acompaña tu vida Chef Sin Fronteras Nómade El sábado A las 13 Estás en el 7 Éxito total en Mendoza De No hay 2 Sin 3 La comedia del verano Encabezada por Adriana Broski Y Carlos Caspar Junto a Renzo Chorio Quionero Pablo Sorensen Y María Emilia Marín En enero Más de 6.000 Mendocinos y turistas Ya nos eligieron Para pasar una noche De risas Única Y seguimos Todo febrero Funciones Todos los jueves Viernes Sábados y domingos 21 a 30 horas En el Teatro Imperial Maipú Adquirí tus entradas En entradoweb.com O Boleterías del Teatro Una producción De GRG Producciones Llegó el nuevo Deo íntimo de Vagina Como tu desodorante Para las axilas Pero ahora Para la zona vulvar Una frescura increíble Que dura todo el día Respeta el pH Es hipoalergénico Y lo llevas A donde quieras Nuevo Deo íntimo Vagina Lo vas a amar Estás en el 7 Aquí estamos de vuelta En Sentí Vendimia Y nos vamos a meter De lleno En el trabajo enorme Que hace Fundación Grupo América Desde muchos puntos de vista A través de Vendimia Solidaria Por ejemplo Que es uno de los programas Exactamente Pero también Fundación Grupo América Tiene un programa Tiene un programa Tiene un programa que tiene que ver Con las becas Exactamente Con la Universidad de Congreso Exactamente Y está con nosotros Una reina De la Vendimia De Guaymallén Año 1942 ¿Qué año es? 49 49 Carolina Cucuza con nosotros Y yo diciendo No te equivocaron Recuerdame el año 98 98 Ahí está Yo siempre la cargo con el año Y se enoja No, no Se enoja mirándome desde arriba Porque me he de dos metros Y yo me he de uno tres Usted es el señor mayor acá Vos estás muy bien Bueno, comentabas esto Contanos cómo es este programa Que tiene la Universidad de Congreso Que tiene más de 140 becas activas Vos en tu caso Te estás por recibir Estoy a punto de recibirme De licenciada en comunicación Fueron ya hace 6 años Se me alargó un poquito Porque bueno Con mi edad Estuve a los 20 Bueno, 44 Empecé a los 38 Estás divina Que fue cuando Cuando La fundación Extendió un poquito El rango que había Para poder Incribirse Cuando lo vi Yo para mí había sido siempre Un sueño Estudiar Y bueno Yo soy de otras generaciones Como que yo Mi sueño era ser profesional Y en su momento No lo pudiste hacer No lo pude hacer Cuando era Empecé varias carreras Pero bueno No las podía Nunca las finalicé Y ahora me sentía Como con la madurez No te voy a decir Que no sentí Un poquito de No sé si miedo Pero un recelo Decí Pero ya soy grande Los chicos tienen La edad de mi hija Básicamente Entonces Y bueno Te puedo decir Que hoy Es un agradecimiento Más que profundo A la fundación Porque cumplí el sueño Y no fue solamente O sea Tú siempre lo digo Fue una inyección Fue una inyección de vida Seguro O sea Me devolvió vida O sea Yo ya La vorágine La vida El trabajo Llevaba en ese momento 21 años trabajando En el mismo lugar Era como La vida súper chata Muy Claro Entonces fue como Una inyección En muchos aspectos Fue hacer lo que quería Era correrse El círculo Como dicen muchos Salir de la zona De confort Que hoy está como Muy en boga Pero a veces Hay el empujón Y la beca Fue eso Porque vos decís Es una universidad privada De otra forma No lo hubiese podido hacer No lo hubiese podido hacer Por eso yo Agradezco tanto Bueno hubo una persona En particular Que la puedo nombrar Belén Moreno Que fue quien Con quien estuve siempre En contacto Que una mujer grandiosa Que aparte me súper Apoyó siempre La gente de la facultad Que son increíbles El director de la carrera Que corrió a la par mía Y cuando te digo corrió Corrió Porque hicimos la tesis En el último tiempo Entregué la tesis Hace dos semanas Antes de que terminara El ciclo lectivo Así que estoy esperando Ahora que me den la nota Y defenderla Así que estamos ya Ahí, ahí Estamos con el 98% Me invitas al festejo Totalmente Lleven todo chicos Lleven todo para atrás Me encanta Está buenísimo esto Que estás diciendo Más allá de la fundación Y las becas Y este programa Tan hermoso que tienen Con fundación Esto de que le dé pasar A muchas personas Que acabas de decir Yo sentía que ya se me había pasado El cuarto de hora Que ya era grande Que mis compañeros Tenían la de mis hijos Que para qué No, y nunca es tarde Para recuperar Eso que perdiste O que en su momento No pudiste hacerlo Por situación económica Por la familia O por cualquier motivo Tu mensaje hoy Es re importante Para muchas personas Es que de verdad Soy una prueba viviente De que no hay tiempo Y que de repente Te rejuvenece O sea, yo de repente Empecé a convivir Todo el tiempo Con chicos que tenían La edad de mi hija Entonces fue divino Porque vos lo ves Pero no lo ves como mamá Ves qué es lo que le pasa Cómo viven ellos La facultad Porque para mí Fue totalmente diferente O sea, yo ahí Noté la diferencia Y dije, claro Yo soy una persona Que estaba 20 años trabajando Que tenés otra experiencia De vida Entonces era como Me imagino la hija Diciéndole No voy a bailar Aterre hija Claro De hecho, Mariana Podés dejar de hablar Como la gente de mi edad Bueno, le voy a insistir Con 30 chicos más Son mis compañeros Que vamos a hacer Así que sí, la verdad Un placer Gracias Agradecidísima Gracias por haber venido Por dar este testimonio Siempre es lindo Aparte del tema de hoy Siempre es lindo verte Gracias Muchísimas gracias Ella ha sido coordinadora Incluso de la reina Ha sido reina departamental Y después fuiste muchos años Coordinadora Y de allí nos conocimos Siempre, siempre ligada Siempre sos tan divertida Y tan agradable Muchísimas gracias Y una mina muy resiliente Muy, muy, muy Gracias 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 a Vendimia Solidaria Si lo puedo volver a decir Totalmente Gracias a la fundación Gracias a la gente Que maneja Vendimia Solidaria Y de verdad Anímense Anímense A presentarse No importa la edad Porque no hay No hay límite No hay límite Y es una inyección de vida Se los digo de verdad Y de corazón Gracias Hermosa Ahí estamos Fuerte el aplauso Para Carolina Cucuza Nosotros mirá Nos vamos Seguimos chicos Vení Nos vamos ahora a Marrue Lejísimo, lejísimo, lejísimo Le aplaudimos por favor Seguimos con la reina ¿Cómo le va? Candela Carricondo Y acá te pesa un apellido Checonato ¿Qué sos de Patricia? Sobrina Son la sobrina de Patricia Checonato La primera reina de la Vendimia Reina de la Vendimia Que tuvo Malar Del 91 ¿No? Y tenés los ojos de tu tía Parecidicios Muy parecidos Me estoy acordando Y qué linda sonrisa tiene esta reina Bueno, se está dando rodito en este año En muchos casos de familiares Del mismo departamento Con la corona Y que después ellas Tienen la corona departamental Tu departamento Y esto lo digo chicos Con conocimiento de causa absoluto Tiene el cielo más lindo Que viene en mi vida Es muy hermoso Sí Es impresionante Tiene un cielo una locura Impresionante Sí, muy limpio Chicos, es más azul de verdad Por eso tienen un centro Que capta los rayos cósmicos Por la limpieza del cielo Sí ¿En serio? Está la lluvia Claro, el Pieroyer Sí, es impresionante Sí, los paisajes también Tiene un centro experimental Es impresionante El Pieroyer es increíble O sea que si le hacemos tu pregunta Rodito ¿De qué lugar nos llevarías de Malargue? Al cielo Te llevaría al cielo No, pero si te digo Invitame a un lugar de Malargue Tenés mil Sí, un montón Por ejemplo La Pallunia Qué lindo Los laberintos Carmona La caverna de las brujas Hay un montón Castillo de Pincheiras Castillo de Pincheiras Esperá, me gustó el nombre Yo una vez me comí un chivo Un día de lluvia Mirando los castillos de Pincheiras Tienen un restaurante Enfrente de los castillos Con todo vidriado Y ves los castillos de Pincheiras Es hermoso Es muy lindo Es muy lindo los castillos Bueno, y para conocer un poquito más A la reina de Malargue ¿Qué nos contarías de vos? Una palabra que te describe Cómo sos Sencilla Muy sencilla Sí, sencilla, auténtica Feliza Feliz no es poca cosa Mirá que el gente se pasa la vida Buscando la felicidad Sí, total ¿Y por qué te presentaste? Por mi tía ¿Por tu tía? ¿Ella te dijo animate? Sí, porque ella quería que una de sus sobrinas Somos un montón, como ocho Ajá Son todas re lindas Y ninguna quería Ni su hija Ni mi otra prima Y me dice ¿Te querés presentar? Y yo estaría bueno Vivir la experiencia Y dije Bueno, sí Vamos Así que me anotó Viste que sigue Sigue instalado la belleza Porque acabas de decir algo Que no está mal igual, ¿eh? Son todas re lindas Son todas re lindas Sigue instalado eso De la reina Que tiene ojos azules Ojos claros Ojos marrones La idea sería Que salgamos un poco De ese ámbito, ¿no? ¿Qué pensás? Sí, obvio, obvio Sí La belleza es muy subjetiva Hay chicas muy hermosas Morochas Sin necesidad de tener Unos hojazos O un pelazo Totalmente Largo ¿Qué hizo tu tía Cuando te dijeron Que eras la reina de Malargue Estaba ahí sentada En primera fila No estaba Te llamó ¿Se emocionó? ¿Qué hizo? Estaba en el escenario Conmigo Porque ella abrió La fiesta de la vendimia En Malargue Con la reina anterior Del año 2023 Y bueno Estábamos ahí Re nerviosas Porque estuvo muy peleada La votación Muy peleada Éramos cuatro Y entre tres Peleadísimos O sea Le habré sacado Nueve, ocho votos De diferencia A la virreina Y entre la virreina Y la anterior Dos votos Candela Para conocerte un poquito más Como persona ¿Cómo te definirías O qué consideras Que te moviliza Que te emociona ¿Cuál es tu pasión En la vida? Qué difícil Tu pregunta No Me incentiva Todo mucho Me interesa Conocer Investigar Cosas nuevas Sí Me encanta Vendimia Es un ámbito Muy lindo Un ambiente muy hermoso De gente De personas Cómo se te acercan Los niños Un montón De cosas re lindas Me encanta Me encanta todo Como que me adapto A lo que viene Y lo disfruto Trato de disfrutar Camde ¿Crees que esta modificación En la votación Que han impuesto Desde Cultura Va a afectar Positivamente Va a cambiar Algo En el sistema De votación Beneficiando Más que todo A los departamentos Del sur Como Malargue General Arabiar San Rafael De llevar De llevar por ahí Un poco más De gente O de que La misma gente Que vaya a ver Tenga la chance De votarlas Un poquito mejor Por así decirlo O más Sí La verdad Que estamos Muy alejados Nosotros Y me cuesta Mucho A mi departamento Por lo menos Traer mucha gente A la vendimia Además que es un presupuesto También Y no todos Lo tenemos Y el sentido De la votación Está bueno Porque muchas veces Va gente De otros lugares Del exterior Turistas Turistas Que capaz Le toca a la butaca Que vas así Vos Y elige al hacer Me gusta No sé Tú no lo dan Y chau Bueno Y elige al hacer Claro Muy humilde Para ir redondeando Hay esta pregunta Que le hizo el Chori Hay tanta gente Mirándote del otro lado Hay turistas Que se están enterando Que vos sos La reina de Malargue Y capaz que Tienen la posibilidad De poder elegirte ¿Por qué te tienen que elegir? ¿Cuál es tu compromiso Como reina nacional De la vendimia? Muy cortito Muy cortito Y mi compromiso Sería promocionar El turismo Y la vid Que ya tenemos Porque hay mucha gente Mucha gente Que conozco Que no sabe De dónde viene el vino El trabajo Que lleva hacerlo Toda la cultura Que tenemos Seguir promocionando eso Y seguir ayudando A la gente Que más lo necesite A los hogares Distintos lugares ¿Refugio Para donar El alimento Para mascotas? A Becoban Malargue Ahí estamos Entonces se lleva También bolsor De alimentos Para mascotas De hipermascotas Gracias Muchísimas gracias Gracias Lindo conocerte Un gusto para mí Estar acá Y nosotros Hacemos una pausa Rapidísimo En el próximo bloque Con nosotros acá Amigos queridos Gente tan talentosa Nuestra mendocina Estamos hablando Del dúo Rosco Barrientos Aquí en Sentibendimia ¡Vamos! ¡Vamos! Estás en el 7 Atención empleados públicos Provinciales y nacionales Exclusivo para ustedes Los nuevos cristales Full Blocking Con tres filtros Filtro ultravioleta Filtro antirreflejo Y filtro para la luz azul De las pantallas Totalmente sin cargo Y con la compra Del armazón El 50% de descuento Recibimos tu obra social Tarjetas 3, 6 Y 12 cuotas Sin interés Ópticas Latino España esquina Rivadavia Y en el lugar de siempre La Valle 45 Ciudad Mendoza Y en San Martín Albuera y Nogués Recorremos los shows Y eventos Y te mostramos A los protagonistas Con los amigos Boomerang Un gran saludo Acá Cucho Mendoza Una de las provincias Que más me gusta Nosotros somos Miranda Y le mandamos un beso Enorme a todos Los que miran Boomerang 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 Este sábado A las 17.30 Estás en el 7 La nube con cheddar MacMell Tiene mucho Muchísimo cheddar Che Está chequeado Lo charlamos con los muchachos La otra noche Che está muy bien Che está mal Me he hecho este Pido por la pichada Yo hincha de cheddar Echar más ketchup Te mando mecha Nunca un bache Nunca un choque Un chanta Quedamos en chatear Yo le ponía pichas Chichis Esto no está mucho ¿Me das un cachito? Mi sándwich fetiche Hago charcas Chorroarín Chivillol Chiquito Y es mi match De sábado a la noche Dicho y hecho Chorrea cheddar Nuevo bacon cheddar MacMell de McDonald's Tiene mucho Muchísimo cheddar Che Charlotte Chantal Esto es cheddar champagne Hecha Pasión por el vino Pasión por el vino Este sábado a las 20.30 Estás en el 7 Verisur es un sistema de alarmas Con tecnología innovadora Que reacciona en segundos Contamos con vigilancia Las 24 horas Y control desde la app Para ver qué pasa en el hogar Y de ser necesario Activamos Zero Vision Llama al 0800-222-8012 O calcula online El kit Premium Zero Vision En verisur.com.ar No se puede robar Lo que no se ve Cerré el domingo Con el resumen deportivo Más completo Ovación TV Los goles Las polémicas Y las figuras Del ámbito Este domingo A las 23 Ovación TV Estás en el 7 Vendimia es algo tan nuestro Que cada uno tiene En sus recuerdos Una especial O todas Como si fuesen Una sola ¿Te acordás De ese carrusel Del 93 Cuando estabas Esperando a las reinas Con tus viejos Ahí Al lado de la peatonal? ¿O de esa vía blanca Del 89 En la esquina De San Martín Y las Heras Que pasaba el policía Y pedía Un pasito para atrás Se armó una Muy divertida ¿Te acordás De todas las veces Que ibas al Frank Romero Day Con tu abuelo Tomado de la mano Caminando despacito Como si el tiempo No pasara? Como olvidarnos Si en cada Vendimia Hay muchas Vendimias Porque al final de todo La celebración real Es la que vive En tus recuerdos Porque Vendimia Es la fiesta De cada uno Estás en Mendoza Sentí Vendimia Estás en el 7 Estás en el 7 De hoy Mañana y el domingo que aprovecho para invitar a la gente hoy, mañana sábado y el domingo, 21 a 30 horas, en el Cine Teatro Imperial de Maipú, La Comedia del Verano. No hay dos sin tres. Todos absolutamente invitados. Entradas por entrada, web.com o en Boletería del Teatro para morirse de risa. Ya está. Vendió muy bien su obra. Ahora, ustedes participaron y acá compartimos los ganadores de hoy. Acá está la plaquita. A ver, tenemos a... Virginia Ponce, Carmen Guerra y Miguel Ángel Gatica. Un par para cada uno. Gracias, Luquita. Esos son para hoy. Van a Boletería con el DNI. 21 horas en Boletería, ganadores de Santibendimia con el DNI en mano. Vamos ahora con los ganadores de mañana sábado. Tenemos a Susana Cotani, a Miriam Liliana Flores, Ana Galeone y Estela Ríbarola. Lo mismo con DNI en mano y para el domingo, porque no hay dos horas sin tres. Muy bien. A ver, domingo. Compartimos el domingo. Tenemos a Matilde Manacero, a Ana María López y a Gustavo Luis Carmona y también se suma Silvia Raza. Bueno, ahí están los ganadores. Felicitaciones. Gracias por participar, por mandarnos mensajitos. Gracias, Chori, por las entradas. No, gracias a ustedes, chicos. Chicos, les cedo el mando a mi compañero Rodolfo Gravina, porque está con unos grosos de la música. No se pierdan estos minutos tan especiales que tenemos acá en Santibendimia. Compañero, todo suyo. Qué lujo, señoras y señores, con nosotros el equipo Orozco Barrientos. Tilenio Orozco, Fernando Barrientos. Un placer tenerlos acá. Un placer siempre. ¿Se van a mandar una gira? Sí, sí. Gira de artistas, digo. No gira de jodas. No, no, ya no estamos para eso. No estamos para eso. No me mientas. Soy un hombre grande, ya no me mientas. Mirá, entre vos y yo hay algo personal. Mucho cariño. Mucho cariño. Mucho amor, cariño, respeto. Conocemos jóvenes. Hemos hecho varias cosas. Mirá, yo iba a la casa de Tilín y los hijos eran así. Y ahora lo veo que la rompe. Por todo el mundo. Me estás... ¿Viste cuando vos decís, pará un poco? A él lo veía, cantaba con Caín Caín en un sótano. Sí, totalmente. Y íbamos a escuchar heavy metal. Sótano beat. Claro. Maravilloso. Con Tango Feroz, claro. Y Anu. Sí, sí, bueno, claro. Sí, sí, bueno, pero viste, uno va decayendo también. No, el sordo dice. Ya está, ya, viste. ¿Van a hacer una gira por dónde? Contame un poco. Por Europa. Porque cuando, antes de que inicie la pandemia, nosotros íbamos a recibir uno más inmerecidamente, una distinción, un mérito, que es el Galileo Galilei. Ajá. De España a una propuesta de habla hispana. Y la suspendimos, pues también... El tema de la pandemia. Todo este tema de la pandemia. Sí, complicó todo. Sí. Se enfermó mi mami, entonces, bueno, muchas cosas pasaron. ¿Y lo van a recibir ahora? Ahora vamos a ir, no sé si lo vamos a recibir, pero... Lo vamos a ir a reclamar. Lo vamos a ir a reclamar. Vamos a ir a la puerta. Che, acá tenían un premio nuestro. Dame la palabra. Bueno, nos pasó con el primer Gardel, que nos dieron el primer Gardel, y lo perdí. ¿Vos perdiste el Gardel? Yo siempre pierdo los premios, es un desastre. ¿Para la gaviota la seguís teniendo? Sí, pero se me cayó. Se voló la gaviota. Se me cayó y le lastimó a mi sobrino el pie, viste que repito chulo. Ah, que viste que es un arma la gaviota. ¿Es un arma? Esa es un arma. Enrique Iglesias, ¿te acuerdas que se comió el juicio cuando lo tiró así la gaviota? Claro, lastimó a alguien. Es que es un arma la gaviota. Bueno, porque tienen Gardel, gaviota. Bueno. ¿Qué no? ¿Qué te falta? El premio Canal 7. Lo tenés, que es el amor del público de Canal 7 y todas las que te queremos. Ay, no me voy a llorar. No, pero... Voy a llorar. No te hagas... Se hace el canchero el tilín. Pará, ¿y están en el Willis Bar? ¿Cuándo? Mañana, ¿no? Mañana. Mañana, chicos, ni sabes. Y el 24. Al tilín le dice, vos, sentate acá y toca. Y él se siente y toca. Sábado, mañana, sábado y el 24 también estamos. Son los pocos conciertos que vamos a hacer en la Argentina. Ahora acá y después a Europa. Mucho tiempo, ya no tocamos más en Mendoza. La gente agradecida también. Es una amenaza. ¿Ah? Es una amenaza. No, no, porque... Y venir, la verdad... Es que van a hacer una gira extensa. Extensa, sí, sí. Y viste cómo está... No sabemos. Vamos a Ucrania. Sí, tenemos una peña en Bangladesh. Y después a Franja de Gaza. No puedo hablar en serio. Le aseguro que va a ser un boom. Un boom. No, unas canciones de Gaza que están buenísimas. La gira va a ser un boom. Pará, yo quiero saber, de canciones de Vendimia, una tonada, ¿cuál es la que más te gusta? Se la hecha está en la mar. Eso habla de la red y de la mujer. Hay quien amando se muere. Hay quien amando se muere. Escucha. Yo bien conozco ese mar. Desde que existen amores. Desde que existen amores. ¿Esa es la de él y la tuya? Porque se la soplaste. Ahora sí la tuya. La mía, ¿para Vendimia? Sí. Para la dama presente. A veces quiero escribir unos versos a mi amada y nunca consigo nada. Yo no sé por qué será, por más que intento rimar. La ánima no está conmigo y es por eso que he querido mis versos improvisar. Y no le puedo cantar al dulce cariño mío. Gracias. Vení, vení, Dani, vení. Así cerramos el programa. Me voy a sonrojar, por favor. Y los dejamos a ellos que se queden cantando y cierren ellos con la gente. Acá, me quedo acá. Como corresponde. Un placer. De verdad es un gusto tener. Por favor, un placer. Te quiero con todo mi corazón. Igualmente. Nos conocemos muy pendejos. Igualmente. Es hermoso tenerte, es hermoso tenerlo. Gracias, mi querido, gracias. Nos encontramos hace poco en un streaming y, pobre, se lo robé al señor que lo traía. Se lo robé al que lo iba a entrevistar y lo metí en el programa, que no era mío, pero lo metí igual. No, no sabés. Hice desastre allá adentro. Me encantó porque me llamaron para hacer un programa y estaba sentado él en el programa. En el anterior estaba. Se quedó en el otro programa y digo, yo estoy con el Rodi, como te lo hago. Es que ese es Rodolfo Gravino, chicos. Gracias. Bueno, para todos los muchachos, todos los técnicos de Canal 7, loco. Antes de que se vaya a Tejira, últimas dos veces que se presentan aquí en Mendoza. Nos despedimos hasta el lunes. Nos vamos con ellos, con el dúo de Orozco Barrientos. Vamos. Para los técnicos que siempre se ponen las pilas con nosotros y con todos. Para la producción. Vamos, amigo. Celador de los sueños, déjame entrar. Tenglador que levantas las manos para bailar. Ay, chinita, no llores. Vamos pa' Linchucruz. ¿Dónde está la alegría? Para hacerte reír. No me digas que no. No me digas que no. No me digas que no. Celador de los sueños, házeme bailar. Negro, házeme bailar. Negro, házeme bailar. Celador de los sueños, házeme cantar. Negro, házeme cantar. Negro, házeme cantar. Celador de sueños Celador que levantas Celador de sueños